Hola amigos, vamos a ir directos. ¿Te has dicho alguna vez esto? Quiero aprender a tocar el piano, pero es que me parece súper difícil que una mano vaya haciendo una cosa y la otra mano vaya haciendo otra. ¡Es imposible! No te preocupes que vamos a solucionar esto, porque con este vídeo has dado con la tecla. Hoy vas a tocar tu primera canción. Te lo juro, esta. Bueno, ya conoces el resto. Sin agobios, que vamos a ir poquito a poquito. Lo esencial para tocar un piano, pues, tener un piano. Y quien dice piano, dice teclado o tecladito. Aquí vas a aprender a través de la imitación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy tocando y tú me vas siguiendo. Y además, cosa súper importante, que vamos a reforzar este aprendizaje a través de notación. Es decir, a través de lectura de partitura. ¡No, por favor, partituras, no! Bueno, tranquilo. Así podréis tocar la canción después de ver el vídeo, leyendo la partitura, sin que yo esté detrás. ¡Pone este dedo aquí! ¡Pone este dedo así! Y, por supuesto, podréis volver aquí a resolver cualquier duda que tengáis. Bien, posiciones. Cuando uno se sienta frente a un piano, lo primero hay que buscar una posición cómoda. ¡Yo es que estoy cómodo así! Bueno, háztelo mirar. Con la espalda recta, ¿vale? No queremos estar como el jorobado de Notre Dame. Que luego vienen los dolores. Segundo, los brazos deben hacer un ángulo de unos 90 grados, un poquito más. ¿Vale? Eso en función de la distancia a la que te coloques. Porque si estás más cerca, van a hacer un ángulo de 90, incluso menos. Y si te alejas un poquito más, pues se va a abrir ese ángulo. Tercero, las manos, cuando las llevamos encima de las teclas, las muñecas deben de hacer una pequeña caída. Hacia abajo. Bueno, claro. Las caídas hacia arriba no pueden ser, claro. Hacia abajo. Es decir, que las muñecas no las vamos a tirar hacia abajo, porque nos crea unas tensiones. Es muy complicado tocar así. Tampoco las vamos a tener rectas, sino que las vamos a levantar un poquitito, ¿vale? Tampoco es estar aquí colgando como una marioneta. Lo que queremos conseguir es ese pequeño levantamiento para que la mano tenga una pequeña pendiente. Todo esto en función de la posición que adaptéis. Es decir, cada uno que busque esa posición en la que está a gusto, teniendo siempre en cuenta la fisiología de su cuerpo. Vamos a tocar manos de pionista. ¿Dónde colocamos cada dedo? Porque hay un montón de notas. Pues bien, el meñique izquierdo se va a ir a un do y el pulgar derecho se va a ir a otro do. Ya, Minke, ¿pero qué notas son los dos? Estupenda pregunta. Para reconocer los dos dentro del teclado, os voy a dar este truco. Los dos están justo a la izquierda de las dos teclas negras. ¿Veis aquí dos? Aquí dos, aquí dos. O sea, se van distribuyendo. Dos teclas, tres, dos, tres, dos. Pues para encontrar los dos, buscamos esas dos teclas negras y justo a la izquierda tenemos el do. Do. ¿Vale? Las siete notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, se van repitiendo durante todo el teclado, hacia arriba y hacia abajo. Ya sabiendo esto, vamos a poner el meñique izquierdo en un do y el pulgar en el siguiente do. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Pulgar derecho ahí. De momento las manos se van a quedar fijas, es decir, que cada dedo va a tener una nota asignada. ¿Vale? Entonces solo vamos a tocar cinco notas. Y para haceros lo más sencillo, sobre todo la lectura de partituras, cada dedo va a tener un número asignado. Meñiques, cinco. Anulares, cuatro. Corazones, tres. Índices, dos. Y pulgares, uno. Vamos a tocar el siguiente ejercicio. Desde el do hasta el sol y vuelta. ¿Qué pasa? Que la mano izquierda empieza en el cinco, pero la derecha empieza en el uno. Luego la izquierda se va al cuatro, derecha dos, aquí sí que incide en el tres, dos, cuatro, uno, cinco. Vamos a tocar la canción, campanitas del lugar, estrellita, ¿dónde estás? O tuincle, tuincle, Leo Star. Versión uno. Las dos manos van a tocar al unísono. ¿Qué quiere decir esto? Que van a hacer lo mismo. Vamos a tocar la melodía con las dos. Hay un momento de la canción que se repite dos veces en donde hay que estirar estos dos dedos a la nota superior, ¿vale? Y luego vuelven a su sitio. Vamos allá. Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... ¡Estupendo! Lo tenéis, ¿a que sí? Si no, me rebobináis, me echáis hacia atrás y refrescáis un poquito. Una vez realizado este ejercicio, unas cuantas veces, para que os salga más o menos fluido, vamos a meter la dificultad del piano. Es decir, que cada mano va a hacer una cosa diferente. La mano izquierda va a hacer ahora la armonía y la mano derecha la vamos a mantener con la melodía que hemos tocado. La mano izquierda que va a hacer cada dos notas que hace la mano derecha, la mano izquierda va a tocar una. Es decir, negras contra blancas. Vamos lento. Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Y ya cuando tengáis esto que os sale súper perfecto, vamos a aumentar un poquito la velocidad, ¿vale? Un, dos, tres y... ¡Alejó! Bueno, seguro que os sale ya y si no, tocadla una vez al día y en nada y menos ya la tendréis. En el próximo vídeo vamos a tocar la misma canción, pero vamos a complicar un poquito la mano izquierda. Y nada, a practicar, suscríbete, que te echo de menos. ¡Un abrazo!